Después de tanto tiempo sigo aquí Algo más vieja de tanto vivir He aprendido a golpes la lección Que en mi fracaso solo mando yo Desde pequeña siempre quise ser La mala de los cuentos y perder El miedo a ser yo misma por querer ser metalera Y yo te juro que no he dejado de luchar Por conseguir poder cantar He derribado puertas usando mi voz Estoy poseída por el puto rock and roll Rock and roll A veces es bueno poder cambiar Algunas dietas para progresar Somos los mismos con distinta piel La bruja del oeste vuelve Si confiaras más en mí Sabrías que lo hago por ti Para seguir a veces algo hay que cambiar Y abrir la ventana y ventilar Y a pesar de todo seguimos en pie No nos ves por muertos Volvemos por ti Un aplauso herido No quiero decir Venga hoy conmigo por el puto rock and roll Rock and roll Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Brinda hoy contigo, síguenos Y a pesar de todo, seguimos aquí No nos desformo a tos Yo canto por ti No podrán pararnos si no faltas tú Brinda hoy conmigo por el fútbol No canto 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 No canto